Es la visión que se tiene, es la misión que se tiene y esperemos que se logre. Es un deseo volver al club, es un deseo volver a aportarle al club desde esta vertiente que es el fortalecimiento de las divisiones menores. Como le dije anteriormente para tener unas divisiones menores que las necesita MLEC, que sean igual de grandes al equipo como tal. Y esa es la idea y ese es el objetivo. Llegar a MLEC nuevamente, trabajar, fortalecer y como siempre lo hice, trabajar para MLEC. Aquí hay un equipo muy formador como el Independiente del Valle. Quizás esa es la idea, por ahí va la intención. Mire, yo creo que copiarte es malo. Nadie puede desconocer el trabajo importante que ha hecho Independiente en Fuerzas Básicas. En algún momento casi lo enfrentamos. Es un equipo que se dirigió hoy, que ganamos Cupa Copa Libertadores, un 20, desde años 70. Se veía que era un proyecto serio, entonces la idea es hacer algo similar y mejorarlo. Yo creo que robar una idea no es malo o copiarla. Lo ideal es mejorarlo. La idea es fortalecer lo que hay y ponerlo en funcionamiento del club. Porque esas son las formativas. Que el club tenga de dónde sacar jugadores, que el club tenga de dónde generar ese recurso. Y esa es la idea. El señor Luis Torres, el candidato a manifestado, que a él le gustaría tener a Rafael Dudamel como técnico a futuro. ¿Usted, que está en Colombia, lo conoce? ¿Ha hablado con Rafael Dudamel? ¿Le acercó sobre este proyecto? Bueno, no, no. No solo lo conozco. Jugamos juntos. Jugamos juntos en el Deportivo Cali. Jugamos juntos en Cortulvá. Hemos seguido en contacto y nadie desconoce la capacidad de Rafael Dudamel como lo ha demostrado siendo seleccionador de Venezuela. Dirigiendo equipos grandes y entonces él tiene el carisma, el carácter, el conocimiento para hacerse responsable de un proyecto como el DML. Y es una muy buena opción. Esperemos que se dé y que se logren los resultados que se quieren. Guillermo, ¿cómo llegó la propuesta? ¿Y qué le vino a la cabeza cuando le volvió a aparecer el DML en su mente? No, una alegría muy grande, no solo para mí, sino para mi familia. Siempre he querido volver. Nunca se ha tenido esa apertura. En cuanto a las formativas, desde que yo estaba como jugador, siempre era como un objetivo, ¿no? De pronto nadie sabe, pero cuando yo estaba de jugador en el 2009, en las tardes me iba a entrenar niños de una academia de la FAC, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, FAE, y desde ahí empezó, desde ahí empezó mi amor por las cuestiones de formativas y lo tenía como un objetivo. Ustedes saben que mientras yo jugaba, terminé de estudiar acá la parte dirigencial, entonces siempre lo he tenido en mente, siempre he querido aportarle, seguirle aportando MLS desde donde se pueda y apenas, no solo me hicieron la propuesta como tal, sino me mostraron el proyecto, me mostraron las propuestas y inmediatamente supe que era una candidatura seria, responsable, viable, que es real, que se pueden realizar, entonces no dudé en ningún momento de dar el sí y con la intención y el deseo de regresar y empezar a trabajar. Dijeron, espero que no molesten, ¿qué está haciendo actualmente? Actualmente está Reyes a Colombia y ¿en qué va a trabajar exactamente? ¿Está trabajando para un club? Bueno, estuve trabajando alrededor de cinco años en el Club Deportivo de la Equidad, equipo profesional, allí estuve en las... bueno, durante toda mi carrera he estado... yo me retiré en el 2010, por así decirlo, estuve hasta marzo del 2010 porque terminé materias, no me había ido, terminé mis materias y de ahí llegué a Pereira y en julio empecé a trabajar en divisiones menores en el Deportivo Pereira, equipo profesional. Lo último que hice fue cinco años en la equidad, antes de la pandemia, con muy buenos resultados, llevando a jugadores al equipo profesional en un proceso que se organizó, tuve un equipo dirigiéndolo alrededor de tres años, que llegó a buen puerto porque se lograron subir jugadores al equipo profesional, que es lo principal, pero también quedó campeón a nivel nacional y fuimos a jugar Copa Libertadores de la categoría sub-20. Ahí estaba independiente del Valle, pero en el otro grupo no lo pudimos enfrentar, ahí fue cuando ellos quedaron sus campeones. Entonces pasó la pandemia, me regresé a casa porque yo estaba fuera de mi casa, fuera de Pereira, fuera de la casa como tal, en este momento estoy organizando y estructurando un club deportivo aficionado, empezando desde las escuelas de formación que se empieza desde la base, empezamos ahorita, se puede decir en febrero, y ya tenemos alrededor de 80 niños en ese proyecto, entonces la idea es seguir fortaleciéndolo, seguir mejorándolo, y en eso me mantengo, no siempre me mantengo en las cuestiones formativas, me mantengo aprendiendo, me mantengo capacitando. En Emelé tuve la oportunidad de dirigir fútbol profesional femenino, dirigir fútbol profesional masculino, entonces me la he pasado en eso todo el tiempo, me la he pasado en formativas, en fútbol, capacitándome. Desde el 2010 empecé a trabajar y me he parado. Y es de ir a ver a Emelé, poner el televisor, ver Copa Libertadores, un partido de campeonato, ¿lo has seguido Emelé en los últimos años? Sí, lo he podido ver últimamente cuando se me presenta la oportunidad, antes era más difícil porque la programadora que tenía, digamos los derechos, no llegaba al cable como tal que tenemos en Colombia, pero ahora con esa nueva, digamos, negociación donde sabemos que ESPN es más internacional, entonces ya lo tenemos, ya lo vemos, no solo yo, lo vemos con mi hijo, entonces he podido divisar algunos partidos y como siempre haciéndole fuerza para que los resultados se le den. El hecho de que yo quiera venir a Emelé, a ser parte de él, a fortalecer las divisiones menores, que lo tengo como un objetivo claro, no quiere decir que yo tenga que desearle el mal a nadie para yo poder estar, eso no me gusta. ¿Qué has encontrado diferente en estos 10 años de tu retiro a la actualidad del club? Bueno, ¿en cuanto a qué? En todo, en Emelé, sí, ¿qué has encontrado? Bueno, pues la verdad es que me fui a los 12 años, pues las cosas no han cambiado mucho porque siempre ha sido como un círculo que se ha manejado, ¿no? La estructura en cuanto a la parte administrativa y en cuanto al manejo del club, pues ha sido el mismo. Esa es la idea del cambio, ¿no? Nadie está hablando que no hubo un buen trabajo, ¿no? Yo no puedo desconocer lo que se hizo antes, o sea, mal de mí sería yo hablar mal de alguien cuando se sabe que ha hecho cosas importantes, pero queremos ir más allá, queremos mejorar eso, queremos cambiar, queremos presentar cosas nuevas, queremos dar un aire nuevo, entonces, pues el cambio no ha sido mucho, el cambio no ha sido mucho porque sabemos que la misma persona ha estado todo el tiempo, entonces, la idea es cambiar y generar un cambio real. ¿El cariño de Emelé no ha cambiado para usted? No, no, no. ¿Llegó? ¿Lo reconoció? He llegado, me han reconocido, además, además he estado, a pesar de la lejanía, siempre he estado en contacto con la prensa, me llaman, me piden entrevistas, por redes, la gente me saluda, en esta pandemia, con charlas y demás, siempre estuvimos ahí, entonces, he estado lejos, digamos, físicamente, pero el corazón siempre ha permanecido acá y el cariño de la gente siempre ha sido el mismo, se mantiene y eso me hace una persona muy feliz. Tuedes palabras, autorizar el tema de las formativas, en Colombia vemos un tipo como Luis Díaz jugando en el Liverpool, un crack, ¿qué le falta al jugador ecuatoriano para tener esa exposición, digamos, europea, que sí tiene el jugador colombiano? Mire, Luis Díaz fue visto en una selección indígena de Colombia, manejada por el pibe Valderrama, entonces yo creo que la mayor, digamos, visibilidad de un jugador es su selección, ese es el mayor. La otra opción es sus torneos internacionales, o sea, usted para hacerse visible tiene que hacer buenas presentaciones en estos torneos internacionales, esa es la vitrina, esa es la vitrina, estar con su selección, esa es su vitrina, hoy miran, como le dijo Sebastián, mira mucho, los equipos grandes miran las divisiones menores de los equipos importantes para generar una negociación, estando el chico, digamos, todavía en su etapa y no cuando ya tiene 15 años de fútbol, ya lo están buscando, los están buscando en edades tempranas, pero hay que hacerlos visibles, hay que hacerlos visibles, está la selección ecuatoriana sub-20, hoy en día cuántos jugadores de media hay en la sub-20, dicen que no hay ninguno, entonces parta de eso, parta de eso, cuántos jugadores hay en la selección sub-17, uno, dos, y si hay para abajo, si hay la sub-15 que se puede manejar, entonces hay que hacerlos más visibles, pero como se hacen visibles, a través de un trabajo, de brindarles las herramientas que son necesarias para mostrarse a ese nivel, y ese es el deseo que tenemos nosotros. Guillermo, la última mía, si llegas a quedar como la candidatura presidencial, le toca directamente ir a jugar octavos en final contra este durísimo equipo de Atlético Mineiro, ¿cómo ves esa llave y cuánto también puede, como le ves de posible para Meli Pazaro? Bueno, para nadie es un secreto que Mineiro es un rival muy duro, es un rival muy difícil, pero uno siempre tiene que pensar en grande y siempre tiene que pensar que se puede, uno siempre tiene que pensar positivo, pero no solo pensarlo, sino también irradiarlo, o sea, en la cancha son 11 contra 11, y ahí se tiene que demostrar un carácter diferente, entonces tiene que demostrar un carácter de jugar estos torneos internacionales, independiente del que estén, que seamos nosotros o el que siga, es desearle a Meli que pase esa fase y que siga lo más lejos en Copa Libertad. Guillermo, para usted, ¿cuál es el aspecto más importante en las formativas, nutrición o física? No, yo pienso que todo va de la mano, es imposible separar, es imposible separar. Uno no puede tener un buen físico si no está bien alimentado, por decir, en esas partes, ¿cierto? Pero yo no, o sea, no se puede separar una cosa de la otra, pero sí hay etapas fundamentales en que se tienen que trabajar ciertos aspectos e implementar ciertas maneras de brindarles estas herramientas a los chicos. Entonces, hay mucha herramienta que hay que brindarles a estos chicos, hay mucha situación que hay que brindarles a los chicos en la parte técnica, táctica, física, psicológica, de nutrición, el acompañamiento. No es solo, por ejemplo, hacer una casa hogar y traerles y darle comida y fútbol. Hay una responsabilidad social por parte del club, hay una responsabilidad de que uno hace un desarraigo, por decirlo así, de traerse un niño o una persona que todavía no ha terminado de formarse en su parte de personalidad, separarlo de su familia, separarlo de sus amigos, separarlo de su entorno. Entonces, hay esa responsabilidad de hacer todo este tipo de trabajos, pero de una forma responsable. Eso no se puede que, yo lo traigo, lo traigo a una casa hogar y le doy comida y vaya y juegue y ni sonó. Hay que seguirlos formando de manera integral, hay que seguirlos formando de manera que no solo pensando que van a ser futbolitos, porque la realidad es que todos no van a llegar, pero hay que ser responsables en ese aspecto y brindarles todas las herramientas posibles. No hay que separarlas, todo va de la mano, pero sí en cada etapa hay que tener ciertos entrenadores, por así decirlo, y brindarles ciertas herramientas en las etapas en que se encuentren los muchachos. Guillermo, aparte del cariño que tienes a Emelec, no tienes por qué decirlo, porque todos sabemos lo que entregaste por la camiseta azul. ¿Qué te motiva a estar formando en esta lista, en un proyecto interesante? Bueno, primero, la oportunidad de regresar a Emelec, para nadie es un secreto, pero lo que más me motiva es el proyecto como tal. Se me mostró, se me enseñó, personas serias, personas responsables, personas que se han mostrado abiertas a nosotros, que nos han brindado todo ese respaldo en lo que hablamos, de lo que queremos, tanto Sebastián como yo en la parte deportiva. Hay una total apertura a lo que nosotros queremos y ellos nos han dado su palabra para respaldarnos, para poder desarrollar ese trabajo. Entonces, eso ha sido importante, esa credibilidad hacia el proyecto, porque es real, como yo lo digo, es responsable y es viable. No es decir, vamos a hacer esto cuando después no se puede. O sea, eso es mentirle a la gente y eso no está para mentir. A veces la política se maneja de esa forma, ¿no? Ofrezco esto, pero después no cumplo y ya después de elegido, chao al amigo, ya no hay regreso, ya me eligieron, ya lo que prometí, ya no lo cumplo y ¿qué van a hacer? De aquí no me pueden sacar. Entonces, está en juego el nombre de las personas, está en juego el nombre Sebastián, está en juego el nombre mío, que muchos dirán, no, este no gano nada, sí, no gane nada, pero mi profesión sigue, mi profesión sigue, y el estar en un equipo como MLX se hace más visible todo. Entonces, uno no puede fallar a esa responsabilidad, uno no puede fallar a esa confianza, y sabe lo que se le debe entregar a este club, que es responsabilidad, trabajo, lealtad, y dejar un proyecto sobre ruedas para que el que llegue de pronto en cuatro años, o si no continúa, en fin, que tenga una base sobre la cual seguir trabajando, porque no puede pasar que cada cuatro años o cada ocho años se empiece nuevamente de cero, porque es que no dejaron nada o no hay nada, entonces esa no es la idea. Ese plan estratégico que habló el presidente Carlos Luis Torres es real y es ideal para una institución deportiva que queremos que sea más grande. Te agradezco. Muchas gracias.